Ni pensar Manejado a lo que todavía oiré Solo quiero escapar a tu hogar Porque ya no me salgo así Tanto humildemente solo Venga se llave en tus brazos Venga se desclavo de satisfacción Solo quiero acariciar una canción Y así olvidar lo que perdí Como haber escuchado siempre ¿A dónde vas cuando No tu día no tiene colores? ¿A dónde vas mi corazón? ¡Ajúenme! ¿A dónde vas cuando No tu día no tiene colores? ¿A dónde vas mi corazón? Me requejo del dolor Me refugio en mi guarida sin poder Solo salgo a respirar cuando hace falta Sin amura ni acelerar Que nada en realidad importará Solo el beso del final En principio ya no lo escuché Y así olvidar lo que más de mil veces Será la casualidad Por la causa de lo que más de mil veces ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿A dónde vas cuando los días no tienen colores? ¿A dónde vas mi corazón? ¿A dónde vas cuando los días no tienen colores? ¿A dónde vas mi corazón? Gracias.